Ningún chiste del que mencionas a tu tía es bueno. Ya, es todo. O sea, tan tan. No, yo tengo una... ¿Cómo te atreves? De tu tía... Horacio me hacía reír porque siempre que hacía una referencia a algo decía así como hasta tu tía pendeja lo podría entender. Oye, a mi tía pendeja no le vas a andar diciendo eso porque no lo va a entender. Porque ni cuenta se va a dar. Oigan, muchachos, cambiamos de tema. Yo no tengo tías pendejas. Drásticamente. Me gustaría explorar la relación Juan Carlos Escalante-Horacio Almada que he percibido que era una relación pues muy íntima y recientemente bueno, no sé si ha habido rispideces al respecto. Te peleaste, Almada, con... ¿En qué punto está la relación de Horacio Almada y Juan Carlos Escalante? Aquí está en el Super Show. Está genial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí está. Somos hombres. O sea, no estamos así clavados en el mundo de las mentiras y las ideas. O sea, esto es... ¿Horacio es tu amigo Juan Carlos Escalante? Claro que es mi amigo. ¿Juerzo es tu amigo Juan Carlos Escalante? Es mi querido amigo. Pero han tenido... Han tenido sus obstáculos. Nos hemos peleado muchísimo porque... O sea, yo tengo un pedo que estoy... ¿Que estás qué? Tú sabes de qué estoy respecto a... Pues la gente del Estado de México. O sea, es una realidad. Yo nunca tuve contacto con esa mentalidad hasta que empecé a hacer stand-up. Estoy harto del PRI. O sea, tenía 25 años y nunca había visto este sometimiento social. Y se encontró de frente con Eduardo Talavera. Y este carnal también. O sea, y el ese güey que también es como una versión como... Estoy harto del PRI. Sí, o sea, de... Pues es mexiquense también. Sí, ¿no? O sea, todos comparten esa cultura de que de niños tienen... Tienen estrés postraumático de niños. Fueron maltratados de una forma... O sea, por ser del Estado de México. Terrible. Sí, claro. Fran también es del Estado de México. Tú también eres un culero. O sea, estás metiendo ahí a Isabel Fernández. Y bueno, tiene un punto. Así de que... Pues es mi caso, güey. PRI, güey. O sea, a ver. Boxeando con el aire. O sea, ustedes son pésimos para... ¿De qué? Tú en la primaria le decías a tu amigo que dejara de llevarse con otro güey. Y mira cómo le hace fran. O sea, lo pone como si fuera Nino Canón. Todo chafo. ¿Qué? A ver. ¿No te parece bueno esto? O sea, no puedo ver tus contenidos. Ya se aburrió el señor. ¿Por qué tarde que sea Isabel Fernández? ¿Qué? Ya veo... Yo te había propuesto Isabel Fernández en el Supershow, perra. Y puede venir al show. O sea, eso lo hicimos para promocionar el show que tenemos en Puebla. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué no me invitan a mí? No, le dije a Fran... Le dije a Fran, este... Oye, pues, tienes tu gira. Echa la mano a un puto genio. No tengo presupuesto para abridores. Y luego me mandó a chingar a mí. ¿Ya ves? Lo está bostezando ahora. Es muy bonito. Ah, bueno. Pues no había. Pero luego sí fuimos a... Yo no soy ningún abridor. Bueno, ya. Pues sí vas a abrir el show, ¿no? A ver, algo estás... A ver.